Bienvenidos entonces a la clase de teoría de sets. Teoría de sets lo vamos a ver no solamente esta clase, sino que la vamos a ver la próxima semana también. Y hay un montón de cosas que tenemos que ver sobre teoría de sets. Vamos a partir primero con las definiciones básicas, que es lo que nos vamos a dedicar al principio de esta clase. Y después vamos a ver relaciones y vamos a ver funciones de sets. Y eso va a ser lo que vamos a cubrir dentro de esta unidad. Entonces, yo les he hablado un montón de qué es lo que es un set. Pero la traducción, la palabra set es una palabra en inglés y en castellano significa conjunto. Entonces, ¿qué es un set dentro de las matemáticas discretas? Porque un set puede ser distintas cosas para... Por ejemplo, en el tenis un set es una parte del partido. ¿Y el set por acá? ¿Cómo? Entonces, un set es una colección de objetos matemáticos. Y eso es súper importante en la definición. Objetos matemáticos. Y con el conjunto tratado como un único objeto matemático. Y dice, con la colección tratada como un único objeto matemático. Y obviamente estamos haciendo una definición circular acá. ¿Qué es una colección entonces? Y para responder eso podríamos decir que es un set de cosas. Un conjunto de cosas. Al final es una definición súper circular. Pero lo que quiero que tengan en consideración es que un conjunto o un set es un elemento matemático. Tal cual como lo es una variable. Pero la diferencia es que ese elemento no tiene un valor como una variable. Sino que tiene un conjunto de objetos matemáticos como valor. Que no necesariamente son valores, pueden ser cualquier cosa. Entonces, eso es lo que es un set. Set que les deberían parecer familiares. Al menos. Por ejemplo, los números reales. Y se simboliza con esa R con doble borde. Y los números reales, ustedes saben qué es los números reales. Los números complejos. Los números enteros. Y este también es muy importante. Que probablemente no lo habían visto antes. Que es el símbolo del set vacío. Que es un set que no tiene elementos. Por ejemplo, este set. Bueno, para describir un set, yo necesito estos elementos. Que son los corchetes. Los corchetes. Me dice que esto es un set. Y yo los elementos de este set los voy a separar por comas. Esta es la anotación formal que se usa en matemáticas para describir un set. Entonces, por ejemplo, esto de acá es un set. ¿Cierto? Es un solo set. Porque es un conjunto de cosas. Yo a esto le puedo poner el nombre A, por ejemplo. A va a ser ese set que tiene cuatro elementos. Tenemos dos números. Que son este de acá y este de acá. Tenemos un string o una cadena o un texto. Que es bicicleta. Y además, tenemos otro set. Que es un elemento del set. O sea, yo puedo hacer composición de sets. Un set puede tener otro set adentro como elemento. Entonces, el elemento que tenemos acá es justamente este set que trae dos elementos adentro. Entonces, tenemos el set. Tenemos números. Tenemos texto. Y tenemos set. También como elementos de un posible set. Los elementos de un set. Y esto es lo mismo que cambiar el orden. Si se fijan, bicicleta lo pasamos acá. Este set con verdadero y falso lo pasamos acá. Este y medio lo pasamos acá. Y este cinco lo pasamos acá. Entonces, en un set el orden no importa. ¿Por qué? Porque es un conjunto. No hay un orden predefinido. Es solamente el conjunto. Y si es un conjunto, entonces da lo mismo como yo los ordeno. Así que yo defino un set. Un elemento está o no está en un set. Y se simboliza con este símbolo. Eso significa que un elemento pertenece a un set. Y este otro símbolo que significa que un elemento no pertenece a un set. Por ejemplo, un elemento E está en el set X o no. Yo puedo decir E pertenece a X o puedo decir E no pertenece a X. Y que pertenece o no pertenece significa que es un elemento de ese set o no. Un ejemplo típico que la gente se equivoca es este de acá. Este set que está a la izquierda, que tiene dos veces el número 7 y una vez la palabra auto, es lo mismo que decir el set con el número 7 y la palabra auto. ¿Y eso qué significa? Que en un set, en un conjunto, un elemento no puede estar más de una vez. Vamos a ver otros tipos de conjuntos que no son los conjuntos, sino que son las bolsas y las secuencias, de que sí permiten que un elemento esté más de una vez ahí. Pero en un set, simplemente un elemento puede estar o no estar. No puede estar muchas veces. No existe esta propiedad de los sets. Entonces la cardinalidad de los elementos, que es la cardinalidad de los elementos, es la cantidad de veces que aparece en un set, no importa. Lo mismo si aparece una vez, o si aparece cinco veces, o si aparece veinte veces, yo lo voy a contabilizar solo una vez. Es, en el fondo, ¿está o no está? Esa es la pregunta que se responde. No cuántas veces está. Y tal cual como les decía, este es el símbolo para decir que un elemento pertenece o no pertenece a un set. Entonces, decir X pertenece a A, es lo mismo que decir X es un elemento de A. Y esto es lo mismo que decir X en el lenguaje matemático. X pertenece a A. Y ese es el lenguaje que vamos a utilizar en las matemáticas discretas. Y en toda la ciencia de la computación, siempre vamos a utilizar este tipo de lenguaje. Por ejemplo, este elemento, si yo leo solo esto, yo sé que esto de acá es un elemento. ¿Por qué? Porque no hay corchetes. ¿Cierto? No hay corchetes acá. Entonces, este elemento pertenece a un set. Tengo los corchetes. ¿Ese elemento efectivamente está dentro del set? Sí. Entonces decimos que pertenece. Otro dato, que es pi dividido por 3, no está dentro de los elementos del set. Por lo tanto, no pertenece. En ninguna parte de acá está pi partido por 3. Otros ejemplos. El número 7 pertenece a los enteros. Sí, pertenece a los enteros. El número 2 tercios no pertenece a los enteros, porque es un decimal. Está dentro de los reales. Y esta última proposición dice que los enteros, el conjunto de todos los números enteros, pertenece al set que contiene un número 7, la palabra auto, y todos los enteros. Entonces, acá no tengo que contabilizar si cada uno de los elementos está o no, sino que el conjunto como conjunto está dentro del otro set, del otro conjunto. Entonces, los enteros sí son parte de este set. ¿Profe? Sí. Una consulta. Si se dice que no importaba la cardinalidad, es decir, las veces que se repetía, y yo estoy diciendo que en ese set está el 7, el auto, y los números enteros, ¿yo podría decir que es igual al set auto y los números enteros obviando el 7? No, es distinto, porque hay una estructura distinta. Ya. Ya. Porque si yo tuviera, y esto es una súper buena pregunta, y por eso de hecho puse este ejemplo aquí. Entonces, si yo dijera falso, por ejemplo, acá, falso no pertenece a este set. Ya. Aunque está acá. ¿Por qué? Porque en ese set hay solamente cuatro elementos. Uno, dos, tres, y este set completo como cuarto elemento. Y tengo que, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿falso? ¿Es uno de esos cuatro elementos? No. Ahora, yo podría decir que este set de verdadero y falso se llama C, por ejemplo. Y ahí sí podría decir que falso pertenece a C. Pero falso no pertenece a este set porque no es ninguno de los cuatro elementos que tiene. Es un sub-elemento de uno de los sets que es elemento de este otro set. Pero eso no significa que está. Y eso es una muy buena pregunta porque mucha gente se equivoca en eso. Ahora, tenemos los sets, ¿cierto? También existen los subsets. Los subsets son subconjuntos de un conjunto. La traducción es exactamente la misma. Es un subconjunto de elementos de otro conjunto más grande. Entonces, si yo digo que A es un subset de B, significa que A está contenido en B. No significa que A es un elemento de B. Esto no es así porque A no es un elemento. A es un subset. Así se simboliza que A sea un subset de B. Para que A sea un subset de B, tiene que cumplir una condición, que es que todos los elementos de A también tienen que ser elementos de B. En la notación de predicados que nosotros aprendimos ya en este curso, decimos, para todo X, si X pertenece a A, entonces, ya implica, X también pertenece a B. Y eso significa que A es un subconjunto de B, porque todos los elementos que están en A también están en B. Porque si están en A implica que también están en B. Entonces, si yo cumplo esa regla, tengo un subset. Ejemplos de subset. Este de acá. Los enteros son un subset de los reales. Y esto es efectivamente así. ¿Por qué este es así y el anterior no? Porque nosotros, a ver, voy a encerrar esto de nuevo, los enteros son este set. Desde menos algo, no sé, pues menos uno, cero, uno, y hasta infinito. Y los reales son exactamente lo mismo. Desde menos infinito, hasta cero, pero después no paso de cero a uno, sino que cero, cero coma uno, cero coma cero uno, etc. Pero el uno también aparece, porque el uno también es un número real. Hasta el infinito. Entonces, ¿por qué z es un subconjunto de R? Porque cualquier elemento que está en z también está en R. Ese elemento también está acá. Ese elemento también está acá. Los números reales son un subconjunto de los números complejos. Claramente, también. Por la misma razón. Esto de acá me interesa que lo veamos con mayor detenimiento, porque acá hay una sutileza del lenguaje. Si se fijan, este 3 está encerrado en corchetes. Eso significa que es un set con el valor 3, con el elemento 3. No es un 3 en general. Es un conjunto con el elemento 3. Para que yo pueda hacer un subconjunto, tengo que estar hablando de conjuntos. Si yo dijera 3 es subconjunto del conjunto de 3, 5 y 7, eso no es válido. ¿Por qué? Porque 3 es un elemento. Un elemento no puede ser subconjunto de. Un elemento pertenece o no pertenece. Entonces, en este caso, lo que debería poner yo es 3 pertenece a ese set. Es un elemento de este set. En cambio, el set que trae el elemento 3 sí puede ser un subset de otro set. Uy, me equivoqué. Ahí. Y esto es una transformación trivial. Ya, que un conjunto siempre es un subset de sí mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Esto significa que todos los elementos que están en A también están en A. Es trivial la demostración, ¿cierto? Y además, sabemos que el set vacío es un subconjunto de todos los sets que existen. ¿Ya? Porque cualquier elemento que está en el set vacío también está en el otro. Y como no hay ninguno en el set vacío, no necesita haber ningún otro set en el otro. ¿Ya? Es un poco el falso implica lo que sea. Puede ser verdadero o falso. Es más lo mismo. La implicancia es correcta. Lo que yo no puedo hacer es a partir de algo verdadero implicar algo falso. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Ya. Bueno, y esto está bueno, justamente lo que les decía. Es que el conjunto vacío sea subconjunto de todos los sets significa que para todo X si X pertenece al conjunto vacío entonces X pertenece a B. Y esto es falso y la implicancia completa es verdadera. ¿Ya? Aunque esto sea verdadero o falso. No lo mismo. Aparte del subset existe el subset estricto. ¿Ya? Y el subset estricto la diferencia que tiene con el subset normal que era así es la misma diferencia que tenemos por ejemplo entre el menor que y el menor o igual que. Es lo mismo. La única restricción de un subset estricto ¿Ya? Es que por ejemplo si A es un subset estricto de B significa que A está contenido en B. O sea A es un subconjunto de B pero es distinto de B. O sea en el fondo un subset estricto es un set distinto al set original. Si A es un subset estricto de B eso implica o eso es equivalente a decir que A es un subset de B y A es distinto de B. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces le agregamos la restricción a que los dos sets no pueden ser iguales. ¿Ya? Entonces si se acuerdan antes habíamos dicho que el subconjunto A es un subconjunto de A ¿Ya? Y eso es verdadero. En este caso el subset estricto ya no es así. Ya no puede ser así. Y justamente eso es lo que les mostraba. Entonces una forma de escribirlo es como lo hicimos recién que es decir las dos condiciones y el otro es decir que significa exactamente lo mismo que existe algún X en B tal que X no es un elemento de A. ¿Ya? O sea tienen que tener algún elemento de diferencia. Ahora esto no es solo con esta definición yo no puedo definir un subseguido estricto. Estamos definiendo una de las restricciones con esto con este predicado que tenemos acá. ¿Por qué? Porque yo puedo tener que A y B no tienen ningún elemento en común. Si yo tengo A por acá y tengo B por acá no hay ninguna intersección existe algún elemento en B un elemento X en B que no está en A. Sí, se cumple para todos los elementos de B. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna relación. Entonces si se cumplen estas dos cosas entonces tenemos un subset estricto. Ahora los sets los podemos definir de distintas formas. Tenemos primero la forma enumerativa que es básicamente abrir corchetes y enumerar elemento uno elemento dos elemento tres etc. Esa es la forma enumerativa. La forma enumerativa la vamos a usar para ejercicios muy simples. En general nunca vamos a usar esa forma enumerativa y vamos a usar la forma compacta. Y la forma compacta si bien es más difícil de leer porque hay que saber un poco mejor el lenguaje es mucho más compacta y es mucho más elegante también para describir un set. Entonces ¿cómo se hace? Por ejemplo tenemos este set A que son todos los enteros desde el 1 hasta el 12 Si yo hago la forma enumerativa yo simplemente lo describo y no necesito explicar cuál es la regla con la cual se eligen esos elementos. Cuando hago la forma compacta yo sí tengo que definir un set y una condición. Por ejemplo el set de todos los enteros Esto es en el fondo estoy escribiendo esto X dado que X es menor o igual a 12 para todo X No Lo que está en azul y lo que está en rojo es equivalente Nosotros podemos definir un set y una condición Con este definimos el set ¿Qué es el set? ¿Cuál es el conjunto grande al cual vamos a apuntar a todos los enteros? Ahora ¿Por qué no lo hacemos así? Por ejemplo decir ya Uy me dio horrible este Es decir ya tenemos los naturales dado que ¿Y cómo explicamos después que el X tiene que ser hasta 12? Los números naturales hasta el 12 No podemos ¿Cierto? Entonces ahí introducimos una variable que es el X es los naturales tal que X sea menor o igual a 12 Entonces tenemos un set y una condición y están separadas siempre por una barra vertical Esa barra vertical se lee tal que Es lo mismo que cuando yo defino por ejemplo para todo X los naturales y dos puntos Ya Ese dos puntos es similar a esta barra vertical Significa tal que Si la siguiente condición se cumple Y esa es la forma compacta Entonces yo puedo definir el mismo set A de esta forma o lo puedo definir de esta forma Ya Por ejemplo el set de todos los números enteros pares Tenemos el conjunto de los enteros dado que N es par Pero N es par es una condición de texto No estamos hablando de una condición matemática Entonces este N es par es lo mismo que decir N partido 2 también es un entero Que es en el fondo que sean los pares Y el set que estamos utilizando son todos los enteros igual Estamos separados por esta barra vertical ¿Alguna pregunta con respecto a esta forma compacta? Porque la vamos a utilizar mucho Un conjunto muy importante es el power set y el power set es el conjunto de todos los subsets de un set Como jugo palabras Pero por ejemplo si tengo yo el set A que era desde el 1 hasta el 12 El power set de A son todos los subsets que yo puedo formar utilizando los elementos de A Subsets no subsets estrictos Si fueran subsets estrictos yo tendría 12 o menos no incluso o sea tendría mucho más perdón No estoy pura hablando tontero Entonces la definición de un power set formal yo puedo decir que todos los subsets de A o yo puedo decir cualquier set P al que B sea subconjunto de A es equivalente ¿Ya? Y la forma que vamos a utilizar nosotros para escribirlo es así todos los subsets B tal que ese set sea subconjunto de A Si nosotros nos pusieran a poner este power set en la forma enumerativa sería muy largo poner todas las combinaciones Por eso que la forma compacta siempre va a ser mucho más cómoda Por ejemplo tengo el set verdadero falso es un set con dos elementos El power set es otro set en donde cada elemento es un subconjunto del set original y estos conjuntos puede haber de verdadero y falso puede haber el subconjunto solo verdadero el subconjunto solo falso ambos y el set pasivo ojo acá tiene que tener estos corchetes yo no puedo el power set no es esto o eso o y después como pongo esto no es así sino que yo tengo que poner los corchetes acá porque estamos hablando de sets porque los power sets son estamos hablando de subsets del set original entonces como son subsets también llevan corchetes como cualquier otro conjunto tenemos que ah bueno esto es importante cuando hablamos de subconjuntos cuando hablamos del power set el power set tiene muchos subconjuntos ¿cierto? entonces cuando yo tengo este conjunto acá por ejemplo los naturales los naturales son un elemento del power set de los enteros ¿qué significa eso? están ¿qué significa que es por ejemplo así? esto está así eso es básicamente todos los naturales dado que los naturales son subconjuntos de los enteros entonces n va a ser un elemento del power set porque dentro del power set acá tenemos un elemento dos elementos tres elementos cuatro elementos cada elemento es un conjunto ¿ya? entonces si tenemos el conjunto de los naturales ese conjunto de los naturales puede ser un elemento de un power set pero no va a ser un subconjunto del power set ¿ya? porque si fuera un subconjunto del power set tendrían que ser más de un conjunto como resultado y lo mismo los enteros son un elemento del power set de los reales ¿ya? y que B sea subconjunto de A implica a que B es un elemento del power set de A ¿ya? ¿por qué? porque el power set de A son todos los subconjuntos de A y como B es un subconjunto de A entonces B es un elemento del power set ¿ya? esta parte es lo más importante de esta diapositiva en particular ¿ya? un subconjunto o sea un conjunto puede ser subconjunto de otro pero siempre va a ser un elemento del power set ¿ya? no va a ser un subconjunto del power set ¿ya? ahora vamos a pasar a operaciones pero me imagino que deben estar un poco ya mareados con esto así que les voy a hacer una pequeña encuesta aprovechamos de hacer una pausa con esta encuesta entonces por favor contesten a Crinero ¿ya? ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por avisarme, ¿no? Yo a veces empiezo a hablar y no me doy cuenta de que estoy silenciado. No, que decía que los resultados están bastante buenos, ¿ya? Esta parte es súper densa, así que yo esperaba tal vez incluso un poco menos de comprensión. Pero me alegra que estén entendiendo. Ya. Entonces, ahora vamos a ver operaciones de Zed. Este es un diagrama de Venn. ¿Cuántos de ustedes habían visto un diagrama de Venn antes? Levanten la mano o pongan... Ya, perfecto, ya lo habían visto entonces. Me imagino que todos. Ya. Entonces, este diagrama de Venn lo vamos a utilizar para ilustrar algunas operaciones de Zed. La primera es la unión. La unión de dos Zed se simboliza con una U. Y esto significa, en matemática algebraica, A más B menos la intersección entre A y B. ¿Qué significa A más B? Estamos hablando de conjuntos, no son números. Significa que simplemente tengo que juntar todos los conjuntos, todos los elementos. Entonces, eso es la unión. Y la unión, este era el significado de matemática algebraica que utilizábamos, pero a nivel de conjuntos y a nivel de matemática discreta, lo vamos a definir de esta forma. La unión de los Zed A y B son todos los elementos. Eso significa ese X. El X de A y significa cualquier X. Es el ser infinito, ya. Todos los elementos. Dado que... X pertenezca a A, o X pertenezca a B. ¿Qué pasa si X pertenece a A y además pertenece a B? El resultado es lo mismo. Para ambos casos, vale. El SX, si es que pertenece a A o pertenece a B, va a estar entonces dentro de este set que yo estoy definiendo, que va a ser el resultado de la intersección entre A y B. Entonces, fíjense que la unión tiene que ver con el OR. La intersección, ¿con qué tendrá que ver entonces? Sabemos que la intersección de A y B es, en términos matemáticos algebraicos, es A más B menos la unión. Estamos hablando de esta parte. La intersección de A y B. Y esto en matemática discreta, ya, usando predicados. ¿Cómo se vería? La intersección de A y B son todos los elementos, tal que el elemento pertenezca a A y además pertenezca a B. Eso significa que está en ambos al mismo tiempo, por lo tanto está en la intersección. Entonces, es una forma distinta de lo que habíamos visto, de lo que vieron ustedes antes en otros cursos matemáticos, porque ahora vamos a hacer todas nuestras definiciones a nivel de predicados. Y estos predicados pueden ser definidos con conectores, con proposiciones, con operadores. Esa es la intersección. La diferencia. A menos B. ¿Qué es A menos B a nivel de conjunto? En matemática algebraica, decimos que A menos B es lo mismo que decir la unión de A y B menos B, o es lo mismo que decir A menos la intersección de A y B. Es en el fondo esto. ¿Qué tenemos ahí? Nada de lo que toque B, de lo que esté en A. Y como escribimos eso en notación de matemáticas discretas, de partida no vamos a utilizar este menos, sino que vamos a utilizar este operador, que es una barra como un slash, pero hacia el otro lado. Y eso significa, en inglés, set minus. que es el menos de set. O sea, el set menos los elementos de este otro set. Y esto se ve así. Estos son equivalentes y se definen a través del conjunto de elementos, tal que el elemento sea parte de A, sea elemento de A, y no sea elemento de B. Fíjense, en ese no pertenece. O sea, tiene que pertenecer a A y además no tiene que pertenecer a B para estar dentro del conjunto de elementos que estoy definiendo. Acuérdense que el resultado de esto es un conjunto. Cualquier operación entre conjuntos da como resultado otro conjunto. Y el complemento. El complemento es básicamente todo lo que no está en un set en particular. Y esto lo vamos a mostrar en matemáticas discretas, con ese gorrito arriba, que es la, como por decir así, la negación del conjunto. es básicamente decir, la negación de A, o el complemento de A, es todos los elementos tal que no sean elementos de A. Todo el universo, tal que no sea elemento de A. También tenemos el producto. Y el producto de los conjuntos A y B, de hecho, acá tenemos una diferencia. El resultado, antes, cuando estábamos hablando de unión, intersección, complemento, resta, siempre nos quedaba un resultado con un set de elementos. Cuando teníamos un set, teníamos un elemento, elemento 2, elemento 3, etc. Cuando estamos hablando de un producto, ya no vamos a tener elementos, sino que vamos a tener pares de elementos. Entonces, el resultado de esto va a tener una forma así. Un par, E1, E2, otro par, E3, E4, y así. Entonces ya no tenemos elementos individuales, sino que tenemos pares de elementos. Y esos pares van a ser los elementos de este conjunto. Y en particular, ¿de dónde viene cada uno de estos pares? ¿De dónde viene cada uno de los elementos de este par? X son elementos de A y Y son elementos de B. Entonces, el producto de A y B son todas las combinaciones de elementos de A y B, mientras sea uno de A y uno de B. Y cada combinación de elementos yo lo pongo dentro de un paréntesis, así, y va a ser un par. Un par de elementos, no dos, o divisible por dos. Un par de elementos. Y E4. Profe, ¿sí? Pero la, como las combinaciones quiere decir que si yo tengo E1 con E2, después ya no puedo volver a repetir uno de esos? ¿O sería E1 con E3? Sí, se pueden repetir. Mira, les muestro un ejemplo. Digamos que A tiene el elemento E1 y tiene el elemento E2. B tiene el elemento E3 y tiene el elemento E4. La intersección es cero. Entonces, A por B va a ser, primero, tomamos las combinaciones de E1. E1, ¿con quién se puede combinar? Con E3 y con E4. ¿Cierto? Entonces, E1, E3, E1, E4. Y estas son, pero nos faltan combinaciones. Además, nos falta poder combinar E2 y E2 también se puede combinar con ambas. Entonces, E2, E3 y E2, E4. Y este sería el resultado de este producto. ¿Se fijan? Cada elemento acá es un par que es X, Y. Y X va a A y el Y es un elemento de B. Siempre en ese orden. Si yo dijera, por ejemplo, B por A, entonces, todos estos pares que están acá abajo me quedarían dados vuelta. ¿Por qué? Porque cada par que pertenece a ese producto tiene que ser un elemento de B y el Y tendría que ser un elemento de A. ¿Ya? Entonces, el que está a la izquierda del producto es el que tiene la primera coordenada de cada par. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Esas son las operaciones. ¿Ya? Esas son las operaciones básicas, lo que a mí me gusta llamar los rudimentos de teoría del Z. ¿Ya? Entonces, ya tenemos las definiciones básicas, tenemos las operaciones. Entonces, con eso, vamos ahora a empezar a construir elementos un poco más complejos y más útiles. ¿Ya? ¿Cómo son, por ejemplo, las relaciones? Acá, en esta operación, justamente estamos observando una relación. Una relación entre los sets A y B. ¿Ya? Y las relaciones tienen que ver con las posibles combinaciones de elementos, justamente. ¿Ya? Entonces, una relación binaria, vamos a partir viendo relaciones binarias, asocian elementos de un set llamado dominio con elementos de otro set llamado codominio. Esto es igual que en álgebra. ¿Ya? Tenemos el dominio de una variable y el codominio de la misma variable. ¿Ya? Pero ahora lo vamos a ver a nivel de elementos de un set. ¿Ya? A diferencia de lo que habían visto en álgebra que lo veían a nivel numérico. Entonces, digamos que R es la relación tomó el curso. Entonces, digamos que, antes de eso, tenemos un set E, que son todos los estudiantes de un curso, y tenemos un set P, que son todos los cursos que se dan. Y hay una relación entre estudiantes y cursos. ¿Ya? Y esa relación se llama, por ejemplo, R tomó el curso. ¿Qué significa? Tomó el curso. Significa que los estudiantes están asociados a ciertos cursos. ¿Ya? R, que es una relación entre estudiantes y cursos, entonces, es un subconjunto de todas las posibles combinaciones. ¿Ya? Cuando yo digo esto, son todas las posibles combinaciones de estudiante-alumno, o sea, de estudiante-curso. Todos los pares, por ejemplo, Juan IT01. ¿Ya? Esto sería un elemento de este conjunto, que es el conjunto del producto entre estudiantes y cursos. ¿Ya? Entonces, R es una relación que contiene varios de estos pares. Entonces, como contiene varios de estos pares, no es un elemento del producto, sino que es un subconjunto del producto. ¿Ya? Y R, entonces, va a ser un subconjunto. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes toman todos los cursos. ¿Cierto? Los estudiantes toman algunos cursos. no todos. No todos. tenemos que usar un subconjunto. Y la relación R, en el fondo, va a ser el subconjunto de todas las conexiones entre estudiantes y cursos. en donde el dominio, si este es R, el dominio de R es el conjunto de los estudiantes y el codominio de R es el conjunto de los cursos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la relación R tomó el curso. ¿Ya? Juan y T01 es lo mismo que decir Juan tomó el curso y T01. ¿Ya? Porque la relación es entre ese estudiante y ese curso y la relación significa tomó el curso. Entonces, significa Juan tomó el curso. Y esto se puede escribir de otra manera también. Por ejemplo, esto, la R, que es el nombre de la relación y en paréntesis el elemento o el par de elementos en particular, significa lo mismo que decir que este par de elementos pertenece a la relación. Entonces, acuérdense que esta relación es un subconjunto de estudiantes del producto de estudiantes y cursos. ¿Ya? Entonces, uno de estos pares, una asignación de estudiante-curso, va a ser un elemento de esta relación. Las relaciones después vamos a ver que se asocian mucho a las funciones, tal cual como las vimos cuando las vieron ustedes en álgebra. Yo también en algún momento las vi cuando a mí me tocó hacer álgebra como alumno. Y estas son las dos notaciones que vamos a utilizar para denominar relaciones binarias y si un elemento pertenece a una relación o no. Yo personalmente uso esta notación, la de abajo. Creo que es mucho más explícita. ¿Ya? Porque ese R se puede confundir con una función, se puede confundir con otra cosa. En cambio, si yo pongo el par y digo, ese par pertenece a la relación, significa lo que significa. ¿Ya? Que en el fondo es justamente eso y no tiene ninguna otra interpretación. ¿Qué sería R? En este caso, fíjense todas las líneas que hay acá. Hay una línea acá, acá, ya, tenemos varias. Ahí, ahí y ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete combinaciones de estudiante y curso. ¿Ya? Entonces, el conjunto definido por la relación como el curso y que está explicitado de esta manera, es los siete pares que determinan las combinaciones existentes entre alumnos y curso. Por ejemplo, Juan está conectado con IT01 y con IT19. Entonces, me parece el par Juan IT01 y el par Juan IT19. Después, María está conectada con el curso IT22. Me parece María IT22. Y así vamos para terminar de enumerar. ¿Ya? Esto es una, es una definición enumerativa. ¿Ya? Pero en estos casos no es muy fácil hacerla de versión compacta, porque no hay una regla que yo pueda definir. Ya mira, tal, los estudiantes que empiezan con J y terminan con N tomaron tal curso. ¿Ya? No puedo hacer una definición compacta más elegante que esta, en este caso. Ya. Por otro lado, están las imágenes bajo R. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que era la imagen cuando tengo el dominio, el codominio y la imagen? ¿Ya? O el recorrido. ¿Ya? Entonces, la imagen de un valor en particular, como por ejemplo Juan, es todos los cursos que tomó Juan. En el fondo, si yo no pongo el par y pongo solo el valor, entonces busco todos los otros posibles valores dentro de la relación que están asociados a ese estudiante en particular. Entonces, estos son todos los cursos que tomó Juan, que son estos dos. ¿Ya? Y el resultado es esto. Fíjense que el conjunto resultante ya no tiene pares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos buscando la imagen de Juan. Y la imagen de Juan son los conjuntos que están relacionados. Pero, perdón, los cursos que están relacionados. Y el resultado, entonces, va a ser un conjunto de cursos. No va a ser pares de. ¿Ya? Yo también puedo sacar la imagen de más de una variable al mismo tiempo. Por ejemplo, tengo la relación de el set Juan y Billy. ¿Ya? 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 Yo estoy considerando todos los cursos que tomaron Juan o Billy. ¿Ya? Si yo tengo entonces R R de A coma B esto es lo mismo que decir R de A unión R de B. ¿Ya? Yo puedo sacar la imagen de más de un elemento y es básicamente la unión de las imágenes de cada elemento. Todos los cursos que tomaron Juan o Billy. Entonces, Juan tomó estos dos y Billy tomó justo, tenían uno en común. Entonces, el resultado son simplemente tres cursos que es la unión. ¿Ya? 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 Entonces, esto lo está... Esto sí lo podemos definir de forma compacta. ¿Ya? En vez de estar así describiendo los elementos uno por uno, podemos definirlo de esta forma. Entonces, la imagen de un elemento o un conjunto E, ¿Ya? Porque acá ya no estamos hablando de un elemento, sino que de un conjunto. Esto en el fondo podría ser A, B, tal como lo teníamos aquí, Juan, Billy. Entonces, vamos a hablar de que este puede ser un conjunto sin importar cuántos elementos tenga. Entonces, las imágenes, el conjunto de todas las imágenes para este set de valores de estudiantes van a ser todos los cursos del set de cursos tal que exista un estudiante dentro de este set de estudiantes tal que el par estudiante curso es un elemento de la relación R que es esta de acá. Entonces, básicamente, todos los cursos para los cuales existe un estudiante que está relacionado a ese curso. Esto es. ¿Ya? Y también existe la imagen inversa que es R elevado a la menos uno. ¿Y cómo se relacionan estas dos? Por ejemplo, una relación entre un estudiante y un curso es equivalente a decir la relación inversa entre un curso y el estudiante. Por ejemplo, R a la menos uno de un curso en particular es un set de estudiantes. Yo no puedo hacer esto R a la menos uno de Juan. Esto no existe. Lo que existe es R de Juan. Y eso me va a dar un curso. Ahora, si yo digo R a la menos uno de un curso, voy a llegar de vuelta a Juan. Entonces, la relación inversa. Y en este caso es todos los estudiantes que están asociados a ese curso, que puede ser un conjunto. Entonces, ese sería R a la menos uno, que es básicamente dar vuelta todas las flechas. Y en este caso, IT19 era tomado por Juan y por Billy, por lo tanto, R a la menos uno de ese curso es lo mismo que Juan y Billy. Si a eso le agregamos el IT01, el set resultante es el mismo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos este y esto, pero llegamos de nuevo que en total son solo Juan y Billy. Es lo mismo. Ya. Y tal cual como yo lo hice, hice la relación de un conjunto de estudiantes, yo puedo hacer la relación inversa de un conjunto de cursos para obtener un conjunto de estudiantes. Entonces, R a la menos uno de un conjunto C son todos los estudiantes que tomaron algún curso C, algún curso dentro de mi set de cursos. Entonces, la pregunta que hay que responder para eso es si cada estudiante está registrado para algún curso. Y la respuesta es no. Porque hay este alumno que no está asociado a ningún curso. Ya. y obviamente el conjunto de estudiantes que están relacionados a algún curso es un subconjunto del conjunto de estudiantes completo. ¿Ya? ¿Ven la relación ahí? Sí. Ya. Y ahora les voy a mostrar otra relación para cambiar el ejemplo que es la relación guía A. Con esto vamos a ver composición de relaciones. Por ejemplo, tengo la relación guía A que está simbolizada por una letra G. Y es una relación G que es un subconjunto de el producto del set de profesores y estudiantes. ¿Cierto? Porque es un set de combinaciones de. Entonces, digamos que esta es la guía la relación guía A. Entonces, si yo digo la relación guía A de estos dos profesores significa que quiero todos los alumnos a los cuales esos dos profesores guían y son estos tres. Lo mismo que el otro. Y ahora, ¿cómo yo compongo estas cosas? ¿Ya? Yo puedo componer relaciones. ¿Ya? Entonces, yo digo que de Pedro y Sara que es en el fondo esto, yo sé que la relación guía A de Pedro y Sara me va a llevar a el conjunto de estos tres estudiantes. Entonces, yo puedo acá reemplazar este G de Pedro y Sara por el conjunto de los estudiantes. Y R de un conjunto de estudiantes es, acuérdense que R era la relación toma el curso. Si yo tengo R de un set de estudiantes, me da un set de cursos como resultado. ¿Ya? Entonces, si yo hago la composición R de G de X, en donde X es un set de profesores, estoy diciendo todos los cursos que han sido tomados por estudiantes supervisados por un profesor dentro de el set de X. Y esta composición, cuando yo digo una relación de otra relación, eso simboliza así, como R o G. En vez de ponerlo como paréntesis acá, lo ponemos como R o G. Entonces, R o G, en este caso, sería R es estudiante que tomó y G es profesor que guía A. Entonces, R o G de un profesor y un curso es el profesor P guía a algún alumno que tomó el curso C. Entonces, tenemos P y tenemos C, que son estos dos acá, pero no nos importa qué alumno es. Como por ejemplo, en este caso, tenemos la relación G que es guía y la relación R que es tomó el curso. Vemos que, por ejemplo, G de Sara, que es la relación G guía, de este elemento significa el conjunto de estos dos elementos, que son los que están relacionados a través de la relación G. Si yo ahora busco el R de eso mismo, de lo que tenía ahí, tengo G de Sara y ahora tengo R o G de Sara, es lo mismo a decir R de G de Sara y G de Sara ya sabía que era Juan y Pía. Ya lo vi aquí. Juan y Pía. Entonces, R de Juan y Pía es lo mismo que tomar R de estos dos y decir la unión de todos los cursos tomados por estos dos alumnos, que son estos cuatro. Entonces, a partir de una relación de un conjunto de profesores, yo pasé transitivamente por la relación R para llegar a un set de cursos como resultado. Decir, R o G de Sara y T01, porque este R o G me está relacionando profesores con los cursos que han tomado los alumnos que ese profesor guía. Estoy relacionando profesores con cursos. Entonces, esta relación R o G de Sara y este curso puede ser verdadero o puede ser falso. Porque esto es un elemento, en este caso, Sara y T01 son un elemento de R o G. Que es la relación compuesta entre R y G. Y esto es equivalente a decir G de Sara coma Juan y R de Juan coma y T01. Lo mismo quiere decir Sara guía Juan y Juan toma el curso y T01. Solo que esto es una especie de transitividad directa. Nos saltamos a Juan y llegamos de Sara directo a IT01 a través de la composición R o G. Es básicamente eso. Entonces, para cualquier par de elementos un P que es un profesor y C un curso es equivalente a decir existe algún estudiante tal que el profesor P guía a ese estudiante el profesor P guía a ese estudiante o sea PE está dentro de la relación guía A y además el estudiante tomó ese curso. E coma C está en la relación R que era la relación tomó el curso. Y además podemos tener otra relación que va a ser directa que es la relación dicta que relaciona directamente profesores con cursos. Y podemos hacer muchos tipos de operaciones con estos elementos con estas relaciones. Por ejemplo ¿Cómo defino yo los profesores no deberían guiar a los estudiantes que tomaron los cursos que distan ellos? ¿Por qué? Por conflicto de interés. Se supone que yo no puedo ser supervisor de un alumno de uno de mis cursos. Supervisor de guía de o de tesis de magíster por ejemplo. En algunas universidades le ponen color con eso y no los dejan guiar alumnos que estén actualmente en los cursos porque dicen ah claro como es tu alumno tú le vas a poner muy buena nota en ese curso. ¿Y cómo se escribe esa restricción? La puedo pedir de dos formas. A mí me gusta más la primera en particular. Y viste para todo profesor y todo curso no puede no puede haber un par o sea ese profesor con ese curso no pueden estar en la relación ROG que es los profesores que tienen alumnos que guían a alumnos que toman un curso y además no puede ser que se cumplan ambas condiciones que es condición uno y condición dos la condición uno es que este profesor no puede guiar a un alumno que tome un curso en particular y además la condición dos que es que el profesor no puede dictar ese curso si se cumplen las dos entonces no me sirve fíjense que tenemos un ant entre medio o sea ambas se tienen que cumplir para que sea verdad si ambas se cumplen es verdad pero lo estamos negando al principio la única forma de que este resultado c1 y c2 sea verdadero es que c1 sea verdadero y c2 sea verdadero por lo tanto si negamos eso nos aseguramos de que no pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo puede pasar una pero no las dos y esta es una forma alternativa de escribirlo básicamente esto es la condición 1 y esto es la condición 2 yo prefiero esta forma de arriba en donde digo el par pertenece a la relación o no pertenece a la relación etc y al final finalmente estas dos la intersección de estas dos restricciones o sea de estas dos relaciones tiene que ser el set vacío o sea la intersección no puede estar ya antes de que pasemos a relaciones en el fondo seguir avanzando con el rango y otras cosas ya estamos en la hora así que vamos a dejar la clase hasta acá mañana tenemos ayudantía de demostraciones y de lógica así que conéctense me parece que es la misma hora que las clases y vamos a retomar esta materia de relaciones en el día martes ¿alguna pregunta? ¿a por respecto a esta clase? no ¿no? ya les voy a hacer de nuevo la encuesta ¿ya? hasta ahora ¿qué tanto están aprendiendo o sea ¿qué tanto sienten que están comprendiendo la materia de esta clase? mira super bueno esos son los resultados mejoró bastante así que estoy muy contento ya pues entonces con eso terminamos la clase voy a parar la grabación ahora y nos vemos entonces mañana en la primera ayudantía del curso yo voy a estar presente al principio de la ayudantía les voy a presentar el ayudante y los voy a dejar con algunos ejercicios que los van a resolver junto al ayudante eso que estén muy bien si tienen más preguntas les voy a preguntar mañana también chao chao va-tra chao 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 Gracias.